¿Te gusta mi negocio? Los papeles se están volando Julio 30, 2022 ¿Te acordaste? Yo le dije que la mariposa te está llamando Sí, había una mariposa Julio 30, 2022 Y yo te amo a vos Y yo te amo a vos ¿Y qué fecha es Julio 30, 2022? Un chupetín Yo pego a nadie ¿Te vas a hacer un chupetín? Mañana en iglesia tienen chupetín Acá está Lucy Y acá está Danito, que va a hacer sus videos también Y acá estoy yo Con mis hijos adorados Y yo también estoy Papi tiene camita nueva Dani vino, es la mejor Papi tiene camita nueva Papi tiene camita nueva Dani vino, es la mejor ¿Qué? Ay, ayúdate a Sil Ayúdate a Sil Dios está en el cielo Dios está en el cielo ¿Dios qué? Dios está en el cielo Y nos está mirando Y nos está cuidando Ahora que esto se puso serio acá la conversación ¿Dios qué? No sé ¿Qué sabes de Dios? ¿Estás feliz? ¿Dios está feliz? ¿Por qué Dios está feliz? Porque Dios está comiendo helado ¿Dios está comiendo helado ahora con nosotros? ¿Está acá con nosotros? ¿Para que encuentre? Ah, ¿dónde está? Al cielo Ah, está en el cielo Ah, está en el cielo Muy bien ¿Está comiendo helado en el cielo? ¿Y con quién está comiendo helado en el cielo Dios? La abuela Ana ¿Con quién? Ana Ana ¿Con la abuela Ana? Sí ¿Sí? ¿Cómo estás? No sé, mira que La abuela Ana No estamos Pero No es A Dios Es muy grande ¿Dios no es muy grande? Sí ¿Dios es grande? No ¿Cómo sabes? A Dios es muy grande Sí, es muy grande Él es en el cielo Guau ¿Y vos qué pensás de Dios? Es el fin del mundo ¿Vos de Dios qué pensás? Que Ni siquiera sé Ok Papi ¿Y vos? ¿Cuánto es que empezó a palmetar? Papi ¿La qué? Yo te he grabado Bueno Perdón ¿Cuánto es que empezó a palmetar? ¿Cuántos días? ¿Empezó lo qué? A palmeta ¿Qué es la palmeta? No, a palmeta ¿Cuándo es que empezó qué? A palmeta ¿Qué es la palmeta? No, a palmeta Ay, perdón Ah, los planetas ¿Cuándo los creó? No, cuando empezó ¿Cuándo se empezaron los planetas? A que sabe Eh, bueno, me están poniendo la situación 5 mil millones de años, ¿no? Que se creó la Tierra, creo No, 2 mil, 8 mil, 100, 100 mil, 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 mil No, 2 mil...